A caray los Borgia de Milo Manara, que bien se lo pasaban los papas de Roma. ¡Qué tranza, qué tranza valedor! Oye, ¿no quieres el del Batman? ¿Qué onda? Yo esperaba a Víctor Juárez. ¿Quién es Víctor Juárez? Pues habíamos quedado acá hoy para hacer acá una entrevista y platicar algo de la novela gráfica y todo eso. ¡No, a ver! Ese Víctor Juárez es medio fulle ahí, ¿eh? No, ni confíes en él. ¡Ay, sí, que soy escritor! ¡Ah, ja, ja, ja! Se voy apenas y escribe la receta del mandado. ¡No, que le haces caso! ¿Tú tienes el del Batman o qué? Claro que sí. Pásate por acá y a ver qué te podemos recomendar. ¿Qué tendrás? A ver, pues déjame ver qué me encuentro. Oye, ¿y fías? ¿Sí fías? Pues de preferencia no. ¿Qué onda? Y más con los tiempos que corren. Una producción de Para No Dormir. ¡Disfrútenla! ¡Pues qué tranza esas hermosas chiquibandas! ¡Ah, ja, ja! Pues como pueden ver, hoy no estoy de a solapa. Me colé acá con el Catalonia Comics. Venía buscando un cómic que me colgó el victoriano del Batman. ¿Qué tal, caballador? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, Melquiades. ¿Cómo va todo? Pues ahorita bien. Ya sabes, Susana a distancia, todo a gusto, todo tranquilo. Pero, pues es que ya me aburrí de puro Pornhub y el U-Porn. Ya quiero algo diferente, valedor. ¡Da la like, banda! Pues mira, yo ahorita estaba leyendo... Los Borgia, ¿no? Este de Milo Manara, este... Oye, ¿y hay viejas? ¿Sí salen viejas? ¡Oh, cuerazos! ¡Cuerazos, cuerazos! Pues sí, pues es Milo Manara, pues ¿qué quieres que salga, pues? ¿Pero de quién es? ¡No, no, no! Que el del Marvel, del Marvel. Del Marvel. Oye, ¿del Marvel o el DC quién es mejor, güey? ¿Quién es mejor? ¿El Marvel o el DC? Ay, esto... Había un capítulo en The Big Bang Theory que cuando entraban en una tienda de cómics y hacían esa pregunta, este... El que llevaba a la tienda decía así de... ¿Qué quieres? ¿Que se monte una guerra civil acá? Este... Pues vamos a empezar una guerra civil, banda, porque como ya es costumbre y como no me sé estar quieto, en esta tacita ya tenemos los papelitos del Marvel y el DC. El señor David o un servidor vamos a sacar un papel y dependiendo quién nos salga es a quién vamos a defender. Y para eso vamos a cronometrizar. Cuatro minutos. Una eternidad más tarde. Listo, bandota. Pues ahí está. Cuatro minutotes. Entonces, señor David, vamos a empezar la guerra civil. Saque su papelito. A ver, ¿a quién te tocó, Valedor? A ver, y a mí me tocó al Marvel. Por ende, pues a mí me tocó a... Ya se rompió. A mí al DC. Ahí está, banda. Pues vamos a ver quién es más mejor de los dos. Y comenzamos. Ahí está corriendo el tiempo. Pues fíjate, Valedor, que es mejor el DC Comics porque fue la casa que empezó todo. Fue la que empezó todo fundada en 1934 y fue el primer superhéroe Superman, Valedor. A ver, gánale eso. ¡Gánale eso! Bueno, pues nosotros tenemos a Stan Lee, que es, pues, el más de lo más. ¡Ja, ja! Ya se murió. Ya que le hace, señor, a sus últimas fechas lo único... ¡Ay! Salgo en películas. Ya no escribo nada, pero salgo en películas, Stan Lee. Si Marvel se roba a todos los personajes de DC, Valedor, que sacan a Deathstroke, ya sale Deadpool. Que sacan a Superman, ya sacan a Sentry. Que sacan a Madman, ya sacan a Moon Knight. A ver, Valedor, eso es plagio. ¡Hombre, no! Eso es plagio. ¡Ja, ja, ja! Pues Marvel hace Marvel Zombies y ya está ahí DC copiándole ahorita con su último evento. ¡Ah, pero está bien chingón, Valedor! DCA-Z, quien ya se lo haya aventado, banda, está chingonsísimo DCA-Z. A ver, gánale eso. Esa sí tiene argumentos y está chingonsón. Marvel Zombies, que nomás salen los... A ver, ni siquiera tiene coherencia, banda. Sale el pinche Wolverine. ¿No se supone que ese güey tiene habilidad regenerativa? Y se hace zombie. Sale Thanos y se hace zombie. ¡No me la hagas, Valedor! ¡No me la hagas! ¿Eh? Donde se ponga Spider-Man, que no se ponga nadie más, hombre. ¡Ja, ja, ja! Spider-Man, ya ni saben qué hacer y lo mataron. Ya iban a hacerlo negro. ¿Por qué? Por lo políticamente correcto. Vamos a hacerlo negro y que se apellide Morales. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver. Tú tienes un Spider-Man. ¿Pero qué crees? Yo tengo un Batman, Valedor. A ver, gánale eso. Gánale un Batman. Un Batman. Cabe mencionar que ese güey fue el que empezó con todo el mame este del cine, Valedor. Todo el mame del cine. Claro que sí. Ahí tienes a Tim Burton. Ajá. A Tim Burton. Tal vez ustedes antes. Ay, sí, que sacamos a David. ¿Qué? David Castle. ¿Cómo se llama ese güey? Sí. ¿Que salió de Nick Fury? David Castle. Ah, sí, ese güey era de Guardianes de la Bahía, Valedor. Guardianes de la Bahía. Coche fantástico, ¿no? Ay, no manches. Esa te la compro. Esa te la compro. Esa te la compro, pinche carrazo, banda. Pero a ver, a ver, a ver, ¿qué más ha hecho supuestamente Marvel, Valedor? Sí, a ver. Marvel tiene a Jon Favreau que ya echó a perder todo el universo cinematográfico y dicen, ay, sí, nosotros tenemos un universo cinematográfico. ¿Vas a comparar el universo cinematográfico de Marvel con el de DC? DC gana, Valedor. Gana. ¿Ah, sí? ¿De qué? Porque yo lo digo. Ja, 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 ja. No, hombre, este, Marvel desde el 2010 con Iron Man hasta Infinity, este, no. Pinche películas olvidables. A ver, ¿quién era el villano? ¿Quién era el villano de Thor 2, güey? ¿Quién era el villano de Thor 2? Olvidable, olvidable. A ver, ¿quién es el villano de Black Panther? Olvidable, banda, olvidable. A ver, ¿quién es el villano del Batman? Es el Joker, papá. El Joker. A ver, a ver. No, hombre, no, no manches, este, ¿cómo puedes comparar, este, unos Avengers, unos Six-Men con un tipo que se le da de detective a los Sherlock Holmes, este... que cabe mencionar que tiene a los mejores villanos de la historia, banda. A los mejores villanos. Uy, si ustedes tienen a Thanos nomás por el guantelete infinito. Claro que no, banda. Y eso, se siguen quemando al mismo villano una y otra vez. Que ya sacamos el origen de Thanos. Que ya sacamos el Infinity. Que ya saca... O sea, ya no tienen para dónde, banda. Bueno, te compro a lo mejor que vosotros tenéis, este... mejores villanos, pero sí nosotros tenemos mejores protagonistas y mejores equipos. No manches. O sea, todo el universo de personajes que tenemos nosotros, ¿a dónde quedáis vosotros? O sea, vosotros solo tenéis, pues, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern y Aquaman. Que ya me dirás tu Aquaman. ¿Qué onda con Aquaman? Y la banda. El tiempo se acabó, banda. Ya nos pasamos. Pero está chingonzota. A ver, ¿por qué Aquaman no es un superhéroe, banda? ¿Por qué Aquaman? Aquaman tiene el 75% de la superficie de la Tierra para defender. Ajá. El 75%. Tirando estrellitas de mar. Ja, 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 ja. Teniendo intimidad con los delfines. Ja, 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 ja. Aquaman es el más chingón, banda. ¿De dónde? A los atlantes, a todos los atlantes. Más chingón de toda la vida. El Wolverine, hombre. Namor, ese es otro plagio. Nosotros tenemos a Aquaman. Ustedes tienen a Namor. Vamos a robar a alguien que sea del mar. Claro que sí. Namor, el submarinero. Pues habría que investigar a ver cuál fue primero. ¡Aquaman, banda! Sí. Claro que sí. Es más, salió Adán y Eva y Aquaman, banda. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Pero tenemos a Capitán América. Es un Boy Scout con esteroides. Ja, ja, ja. Capitán América. Lo único que hace es avienta a su frisbee y ya. Le quitan su frisbee. A ver, a ver. Le quitan su frisbee y se lo dan al Bucky. En los cómics, eh. En las películas. Está culero. Le quitan su frisbee, se lo dan a Bucky. Y el Capitán América necesita el escudo para volver a ser Capitán América. Pues así es. O sea, pues que le vas a quitar la esencia o qué. A ver. A Batman. A Batman. Quítale todos sus gadgets. Y sigue siendo Batman, banda. Sigue siendo Bruce Wayne. Bruce Wayne. Ah, hombre. Tiene un chilote tremendo, papá. El estereotipo de multimillonario. No, hombre. No. Y aparte que siempre tiene un pinche plan B. O sea, y de dónde saca tantos planes B. Y plan C, y plan D, y plan Z, banda. No, no, no. Yo me quedo con Marvel, este, más colorido, más, más panteón, este, de, 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 de héroes. Y, y dónde vas a parar. O sea, ya tenemos infinidad, infinidad de historias y de títulos y de cabeceras. No. Aparte nosotros, nosotros tenemos, de este lado a DC, tenemos historias más oscuras, banda. Más chidotas. Ustedes tienen, hoy sí, macrocosmos de acá, el universo infinito. Pero, nosotros tenemos al vértigo, que hoy día es el DC Black Label. Ah, ya ves, ya mejoré mi inglés, banda. DC Black Label. Ja, 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 ja. Bueno. A ver. Y Marvel también tiene a Conan y tiene, este, a multitud, este, de... ¿Y quién es Conan, güey? No sabes quién es Conan. Era un luchador, ¿no? Era un luchador mexicano. Conan grandote, mamado, bien hermoso, musculoso. Conan el Cimerio, este... ¿No es el de Panini? Este lo está publicando a Panini. Ahí está. Y te lo quieres robar también. O sea, ya le robaste a DC y también le quieres robar a Panini, banda. Pero es licencia Marvel. O sea, es licencia Marvel desde los setenta, este, están publicando todas las historias de... De Conan el Bárbaro, la espada salvaje. También la está publicando allá en Europa Planeta. Ya se parecen al Alba Edison. Ay, sí, agarro las patentes de todos lados y digo que son mías. Pues también Star Wars también tenemos, ¿no? ¿Y qué tienen ustedes, Star Trek o qué? Me daría pena, banda. Pues listo, bandota. Ahí está la discusión donde DC es mejor que Marvel. Porque yo lo digo. Y, pues a final de cuenta, quien termina ganando son ustedes como lectores. Ustedes van a decidir qué quieren leer. Si quieren leer DC, si quieren leer Marvel, Panini, Match Comics, Top Co. Y hay un chinguero más, ¿no? De editoriales. Hubo un montón, ¿no? Búsquense aquí al señor David de Catalonia Comics. Ahí le dejamos las redes sociales donde él personalmente les contestará sus mensajes. Y les dirá, si lo tengo y si no lo tiene, lo consigue. Y si no lo consigue, se lo roba. El chiste es traérselo hasta sus casas. Pues listo, bandota. Vámonos porque hoy es catorce de febrero. Sí, hoy es catorce. Catorce de febrero. Ya me trajiste bombones. Ya te traje. No, pero yo soy un bombón, papá. Polito, bandota, pásensela a todo dar. Bueno, cuando salga el video ya no va a ser catorce de febrero. Ya valió madre. Bueno, espero que hayan cogido un chingo el catorce de febrero para que tengan los huevos a reventar. Pues vámonos, David, porque hoy es catorce de febrero y hoy toca. Vámonos, banda. Bye.